Esta es la inteligencia artificial que yo quiero, es la que proteja a la naturaleza, a nosotros, pero seguro que a mí me toca la que se revela y me obliga a lavar los platos y la ropa. Pero bueno, lo que importa acá es que no me interesa si la ves en el cine, si la ves en tu casa, si la ves en el celular, solo acompañado, lo que importa es que la veas porque es hermosa y mirala para no hacer enojar a la inteligencia artificial del futuro, que sepa que estamos de su lado. ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y definitivamente, Robot Salvaje es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando de qué tienen que saber antes de ver la película, después mi opinión sin spoilers y después con spoilers. El video va a estar dividido abajo en la línea de tiempo por si les interesa y abajo en el comentario fijado les voy a dejar la lista de reproducción de otras películas y series que estuve viendo este año. Obviamente esto va a ser de mi punto de vista, abajo en los comentarios decime vos, ¿te interesa ver la película? ¿La viste? ¿Qué opinas? Y sin dar más vueltas, empecemos con qué tienen que saber antes de ver Robot Salvaje. La película ya está oficialmente para ver en cines en todo el mundo, tuvo una especie de lanzamiento raro en el que salió dos días hace dos semanas, pero ahora ya salió oficialmente en todos lados. Es una película de animación para ver en familia del estudio de DreamWorks, dura una hora y 42 minutos, tiene escena post créditos y es una nueva película que no necesitas ver otra cosa para conocer. Es un nuevo universo que es mucho hoy en día, pero está basado en una saga de libros de los cuales son tres. El creador de estos libros es Peter Brown y de hecho por lo que estaba viendo no parece ser solamente libros, sino que son libros para chicos con dibujos y todo. Y esta película adapta al primero. Igualmente es autoconclusiva. Otro dato que no me parece menor avisar es que el director y escritor de esta película es el que estuvo a cargo de la saga de Cómo entrenar a tu dragón, saga que yo también amé. Yo la película esta la vi porque vi el tráiler y de hecho recomiendo que vean el primer tráiler. No los otros dos que ya no digo que spoilean la trama, pero sí sorpresas, spoilean. Yo ahora les voy a contar un poco de qué va la premisa, obviamente sin spoilear, pero si me quieren hacer caso ahora, solamente voy a ver el primer tráiler para saber qué esperar y vean la película. Pero así, ¿de qué trata un poco la trama o qué esperar? La protagonista es Ross, o mejor dicho Rossum 7134, que es una robot de Universal Dynamics. Que por un accidente climático terminó a la deriva en una isla que está llena de animales. El tema es que al despertarse se da cuenta de que ella fue programada para servir a los humanos, pero no hay humanos acá. Justamente hay animales que le tienen un miedo atroz. Entonces ella tiene que tratar de adaptarse a toda esta situación y ver si los animales se pueden adaptar a ella. Por ejemplo, se encuentra un montón de animales como un huevo de ganso, que cuando abre hay un gancito, o un zorro que es bastante solitario y muchos más. Es como una mezcla entre la historia del patito feo y la del gigante de hierro, si querés. Ya sabemos que la típica trama de un robot que aprende no es un concepto innovador en el cine, pero es una película que sale en un buen momento. Donde la inteligencia artificial más que nada es muy cuestionada, porque es mucho más tangible que antes. Acá la película obviamente trata de eso, pero al contrario que por ejemplo, no sé, Skynet, la película nos dice, hey, podría llegar a salir de otra forma capaz. Ahora, ¿qué es lo que opino yo sin spoilers? Por si no quedó claro. Si lo de la portada lo sostengo, es una joya, es imperdible. Y si me preguntás a mí, esta es la película para ver en familia este año. Es como que si vas con chicos, te estás ahorrando un montón de enseñanzas para dar. Pero yo la vi solo y me encantó, ¿eh? Aclaro antes que digan, ay, las películas animadas son para chicos. Y viene de alguien que amó intensamente 2 y Transformers 1. Pero puedo reconocer que a esas dos películas las amé por algo personal, que me tocó muy profundamente. Ahora, esta, creo que de las tres es la más redonda. Además de hermosa. Tendría cero quejas de si, por ejemplo, gana la mejor película animada del año. Y me duele, porque otra película animada que vi este año fue Mi Villano Favorito 4. Y como verás, no hice video de esa película. Porque no me gustó. Sí, me reí porque Minions, pero no pudo creer que... Mi Villano Favorito 4 hizo 8 veces más que Transformer 1 y lo que hizo esta película hasta ahora. Necesito que vea más Transformer 1 y Robot Salvaje. Y ya está, dejen morir a Mi Villano Favorito. Yo la vi porque cuando estaba viendo Transformer 1, salió el primer trailer. Y al verlo, se me despertaron los lagrimales con el trailer. O sea, cuando lo terminé de ver y vi que me pasó esto, dije, ok, necesito ver esto ya. Como esperaba, lloré un montón con todos los tipos de lágrimas que puede haber. Obviamente, tengo que aclarar que yo soy muy empático, sensible, si querés. Pero lloré. Pero también me reí bastante con un humor que no esperaba. Que es bastante oscurito, eh. Pero por otro lado, está muy bien porque te recuerda que la naturaleza es así de cruda a veces. Lo de salvaje en el título no está de más. De hecho, si querés que... Uy, moví la cámara. De hecho, se toma a la naturaleza como algo muy natural. ¿Redundante? Sí, pero qué importa. Obviamente que la película, además de cumplir muy bien con entretener, también tiene mucho para decir. Algunos mensajes son muy directos como para que capten los chicos, principalmente con el personaje del Gansito. Pero después hay muchos otros mensajes o cosas para empatizar o sentir, enfocados más que nada en Ross, el personaje protagonista. Y también en Zorrito, que son los que más me emocionaron a mí estos dos. Por ejemplo, para que se dé una idea, sin spoilear obviamente, pero ella es un robot aprendiendo a hacer cosas que no le vinieron de fábrica. La situación de empatizar va por ahí. Pero toca más cosas como, por ejemplo, el choque de la tecnología con la naturaleza, el cambio climático, el tema de la inteligencia artificial, como dije. Todo completamente aceptable y muy bien tocado. Por otro lado, la animación me parece excelente. Es el mismo estilo del gato con botas, que parece que estuviera medio pincelado. Se ve todo hermoso. La última del gato con botas, la del último deseo, que también recomiendo muchísimo. Les hice video a esa también. O sea que ya solo por animación también vale mucho la pena. Lástima que DreamWorks la cagó. ¿Por qué? No cagó la película, pero sí cagó el estudio. Porque cortaron el departamento de animación y es como que echaron a la gran mayoría de las personas que trabajaron en esta película. Y me da un poco de bronca. Por lo que estuve leyendo parece que DreamWorks va a empezar a tercerizar todo lo que son las películas animadas. Y me duele porque mirá lo que fue esto. Mirá lo que fue el gato con botas. Y ahora encima se vendría la continuación de Shrek. Y va a ser toda tercerizada. Espero que hayas cuidado muy bien a las personas que hicieron estas dos películas que yo amé completamente. Que tengan su debida recompensa. Y me encantaría que continúen con ese trabajo. Y aunque la película tiene un final bastante cerrado te diría. Yo necesito que siga esta saga de Robot Salvaje. Ahora que sí que hay dos libros más. Así que te estoy viendo DreamWorks. Ya estoy viendo que esta película le está yendo bien. Así que espero que siga siendo un éxito. Ya lo dije en el video de Joker 2. Pero no importa la edad que tengas. Prefiero que vayas al cine. A ver. Esta película o Transformer 1. No hace falta que vea Joker 2. La música, aunque bueno, no me quedó ningún tema muy pegado. Es hermosa. Acompaña muy bien. Las voces en latino están bien también. Aunque bueno, también vi trailers en inglés. Y vi cómo grabaron las voces. Y creo que el zorro fue hecho para Pedro Pascal. Pero la voz en latino también está bien. Pero las escenas del zorro me gustaron mucho de Pedro Pascal. Igualmente Ross está muy bien en los dos idiomas. También Gansito y muchas otras cosas. Con otras cosas quiero decir otros animales que aparecen que no quiero spoilear. Que son bastante imponentes. Y ya que estamos hablando del tema del doblaje. Tengo que decir que por suerte no me pasó lo mismo que con Intensamente 2. Que la vi tanto en inglés como en español. Y siento que el doblaje se perdieron mucho de los chistes. Porque hay muchos chistes de juego de palabras. Por el tema de la temática y toda la voz en Intensamente 2. Que no supieron traducir muy bien. Acá no. Porque todo el tipo de humor es bastante crudo y bastante visual. Así que en latino no se perdió esa magia. No todo es perfecto tampoco en esta película. Hay un par de escenas con alguna cosita medio tirada de los pelos. Que me hace decir para por qué pasaría eso. O por qué tardarían tanto en hacer tal cosa. Pero qué importa. Es una queja solo por quejarme. Vayan a verla igual. Es alta película. Creo que el único motivo por el que no la podría recomendar. Es si no te gustan las películas donde vas a llorar. Por decir. O sea si sos un robot. Pero técnicamente en esta película hay un robot que es protagonista. Así que te identificarías con el robot. Así que hasta los robots la tienen que ver. De hecho hasta te diría que si tengo que balancear la película. Creo que esta es incluso mejor que el gato con botas. El último deseo. Porque esas apuntan más que nada a adultos. Pero esta apunta a toda la familia. Y cumple bien para todo tipo de edad. Es como que aprendes algo con el robot. Aprendes algo con el gancito. Aprendes algo con el zorro. Todo hay una enseñanza acá. Pero no es solamente darte un mensaje. Es también entretenerte. Divertirte. Y hacerte sentir. Y para eso vemos películas. Quiero creer. Así que bueno. No importa como sea. Espero que la vean. Que la recomienden si les gusta. Pero bueno. Si mucho más no quiero decir. Porque creo que ya dije todo. Así que ahora vamos a hablar con spoilers. Si te gustó este video. No te voy a darle me gusta. Que sirve un montón. Y empiezo con los spoilers. En 3. 2. 1. Ok. Hablemos de los muchos mensajitos que deja la película. Que hay muchos que me enternecieron. De última podemos llorar un poquito más. Por ejemplo. Brightfield es claramente un gancito. Al estilo del patito feo. Si. Que sin querer queriendo. Se le murió toda la familia. Que creció distinto a los demás. Con un tamaño distinto. Un color distinto. Encima. Va creciendo. Y habla como su madre. Que muestra como originalmente crecemos copiando. Pero al conocer más. Y tener un nuevo contexto. Es como que nos vamos adaptando. Y queriendo pertenecer. Y aunque al principio por ahí te rechacen. Después te van a ir aceptando. Brightfield nunca le deja de amar a su madre. Pero quiere conocer a esta gente que se parece a él. Para convivir con ellos. Y vemos el momento en el que le enseña a volar. Aprende los dos juntos. Con esta hermosa canción de fondo. Y pasamos de ver lo hermoso que es ver como Ross acompaña a Bright en aprender. A ver lo triste que es cuando tiene que ver que se va. Pero sabe que se va porque es por su bien. Es como que pasamos por todo el proceso de lo que debe ser sentirse una madre o un padre. Y eso lleva también al otro lindo mensaje de que el accidente que mató a tu familia. Te hizo más fuerte a vos. Te salvó. No importa si tu mamá o tu familia es distinta. La gente te puede aceptar igual. No hay que subestimar por tamaño. Por el color. O por apariencia. Y tampoco hay que subestimar el potencial que cada uno puede tener. Porque a veces venir de un contexto distinto te puede dar beneficios. Y está bien que ese momento en el que Brightfield. Fue como el ganso que lideró todo el pack de gansos. Fue la manada de gansos. En ese escape. Fue medio raro. No lo voy a negar. Pero igual estuvo muy bien. Y muy lindo igual. También que a veces con sacrificio. Podés llegar a estar a la altura de la situación. No con el sacrificio de otro. Sino con tu propio sacrificio. ¿No? ¿Se entiende? Después hay muchos mensajes con Ross también. El más claro de parte de Ross. Es el menos sutil. Por así decirlo. Que no tiene la programación para ser madre. Y es como el mensaje es. Nadie la tiene. Todos tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. A veces con errores. A veces salen las cosas bien. Y me da mucha gracia. Uno de los grandes chistes. Que todavía no me olvidé. Y la vi hace varios días. La película. Es el chiste de la madre diciendo. Yo tengo siete hijos. ¡Pla! ¡Seis! Que te retrata muy bien como. Lo natural que es la muerte en esta película también. Porque lo tenés también al zorro. Comiéndose cangrejos como si nada. Es como muy oscuro. Si te lo podés pensar. Pero por otro lado. Natural. Porque así es la cadena alimenticia. Así es la naturaleza. Con la escena post crédito. También te das cuenta de todo el mensaje de la película. Que sí. Hay muerte. Pero también hay vida después de la muerte. O no porque las personas que mueren van a tener vida. Sino porque la vida continúa de otra manera. Se retroalimenta. El mismo árbol que se cayó para proteger todo el bosque. Después ayuda también a que crezca un nuevo bosque. La misma Ross. Es una robot que no fue creada para sentir. Pero bueno. Típico. Terminó sintiendo porque rayo. Lo que quieras. Pero vemos como tiene. Teniendo un corazón. Y teniendo un cerebro. Igual lo que siente por el gancito. Está en otro lado. No está ahí. De hecho. Los otros robots no pudieron encontrar. Cuando no tenía ni corazón ni cerebro. Es como que la memoria va más allá de ahí. Como que la película juega con el concepto de alma. Y hablando de eso. Me encantó la escena en la que el gancito le dice. Lo que hiciste no fue tu culpa. Pero lo que hiciste para arreglarlo fue todo. Es como. Ja. Otra cosa muy linda de Ross. Es que vimos como ella también se tiene que adaptar. Y también puede aprender cosas siendo un robot. Siendo adulto. Como que se adapta. Aprende las cosas que hacen los animales. Como lo del zorrino. Como lo del cangrejo. Me hubiera gustado que esto. La película como que lo aproveche un poco más. Pero bueno. Capaz que es una semilla que vamos a ver mejor en otras películas. Por otro lado. También me encantó el zorrito. Que el pobre originalmente. Como está en el medio de la cadena alimenticia. Él tiene que ser amenazante. Para los de arriba y para los de abajo. Es el ciclo sin fin. O no. Esa es otra película. Necesita estar solo. Pero él no quiere estar solo. Por eso a lo largo de la película. No solo él. Sino el resto de los animales se van aflojando. Después está el tema de qué carajo comen. Si no se comen entre sí. Pero bueno. No nos importa ese detalle realista. Porque es hermoso ver cómo los animales trabajan juntos. Y hay muchas otras cosas que no me quiero preguntar. Como por ejemplo. ¿Por qué hay un solo oso? ¿Por qué hay un solo zorro? ¿Una sola águila? No importan esos detalles. Pero bueno. También todos los animales representan a lo que es la humanidad. Que a veces el único lugar que nos sostiene vivos. Nosotros terminamos peleando entre nosotros los seres humanos. ¿No? Y a veces la persona más amenazante de todas. Es la primera a mancar. Como el oso. Obviamente que otro gran momento de la película. Es cuando es el momento. Dijo el título que es. Yo soy robot salvaje. Porque es emocionante ver a todos los animales trabajando juntos. ¿Qué querés que te diga? Que obviamente Ross lo que está diciendo es que hay que proteger la naturaleza. ¿No? Como mensaje si querés. O sea. Este también es un mensaje para chicos. Sí. Pero también para los adultos. Que no importa el color de piel. O la cadena alimenticia. O cómo estamos. Si trabajamos juntos. Podemos llegar a estar mejor. Sin pelearnos. ¿No? Pero bueno. Ese tampoco es un mensaje muy especial. El tema es que nadie lo escucha. Y después están los mensajes más sutiles. Que es por ejemplo. Que estamos en un futuro distópico. Por ejemplo. Cuando están los gansos hibernando. Vemos que abajo está el puente de San Francisco. Inundado. Bajo el agua. Varias ciudades lo están. De hecho parece que esta isla nadie la tenía en cuenta. Y capaz que esta isla no era originalmente una isla. ¿Se entiende a lo que voy? Como que cambio climático. De hecho. Ross estuvo varada por una tormenta. Yo no tengo problema en decirlo. Yo vivo ahora en Buenos Aires. Ciudad que no creo que esté exactamente igual dentro de 400 años. Y este es un futuro en el que todavía no vimos humanos. Pero parece que hay robots que son creados para los humanos. De hecho vimos esta granja. Cuidada por los robots. Porque obviamente los humanos deben estar todos protegidos. y como hay un domo. No sabemos si hay un domo porque los humanos como que tienen miedo a los virus. O como que están protegidos. O porque justamente protegen de lo que son las amenazas. Que en este caso los gansos eran amenazas. Que puedo entender por qué son amenazas. Porque generalmente todo tipo de pájaros en una granja puede ser una amenaza. Pero bueno. Muy violentos los robots matando al líder ganso. Que también era un muy buen personaje. Corrijo si hay humanos porque cuando puse la imagen esta del principio de la película. Me había olvidado que ellos estaban buscándola a Ross. Pero bueno los vimos de espalda. Como que no cuentan. Y por otro lado también. La líder de los robots. Que le quiere sacar toda la información a Ross. Porque quiere saber cómo es que se puede comunicar con los animales. Porque ella sola pudo. Y también por qué tiene sentimientos. Porque ella sola tuvo. Y el lindo mensaje de que al final Ross para proteger a la isla se sacrificó. Y fue reprogramada entre comillas. Porque sigue recordando todo. Se puede tomar como final cerrado. Encima con el hecho de que Brightfield la puede ir a visitar. O sea se siguen viendo. Mamá e hijo. Pero también es lindo que ella haya hecho su propia migración. Y que va a volver ¿no? Ese es el mensaje. También me puedo preguntar por qué la película no blanquea el tema de que Ross. No tenía literalmente cerebro y corazón. O sea cómo funcionaba. Y los otros robots no se lo preguntaron eso. No importa. O sea la película más que nada tiene muchos mensajes esperanzadores. Como el bosque vuelve a crecer. Como la familia a pesar de todo sigue unida. Como podría continuar con un mensaje esperanzador. De hecho ella podría llegar a escaparse. El tema es que tiene que hacer algo más para escaparse. Porque probablemente la vayan a buscar de vuelta a la isla. Así que pondría de vuelta en peligro a la isla ¿no? Así que primero tendría que resolver que no la persigan. Y es interesante porque yo originalmente cuando vi el primer trailer. Yo pensé que iba a ser una robot viendo como. Se hacía amiga de animales. Y los animales iban a ir muriendo porque ella vivía más que los animales. No fue tan duro como esperaba. Pero igual fue duro a su manera la película. De hecho creo que la segunda película me dolería. Si se me llegan a morir Brightville y Fink. Me dolería. Pero bueno como es una película para chicos. Ya tuvimos la muerte del ganso. Capaz que muere algún otro animal mayor. No creo que me maten a todos los animales. Ya es muy para adultos esa película. Y bueno gente eso es todo lo que yo tenía para decir. Déjenme ustedes abajo en los comentarios. Que les pareció la película. Si van a espolear pongan spoiler. Y aprieten de enter muchas veces. Y ahí digan lo que quieren decir. Acá les voy a estar dejando más videos de películas. Que estuve viendo este año. Como Transformers 1 e Intensamente 2. Si son nuevos les va a estar apareciendo el botón para suscribirse. Así se enteran cuando suba más videos. Como voy a estar haciendo estas próximas semanas. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.